El 20 de septiembre pasado circuló en internet y en redes sociales información falsa indicando que la torre de control del aeropuerto Felipe Ángeles está chueca, que está inclinada como la torre de Pisa en Italia. Lo inaudito no son los tuits de un usuario que publica una foto y afirma que la torre está inclinada, sino que hay medios que toman como fuente las imágenes y lo publicado en las redes sin confirmar la información. Aquí en la foto vemos los tuits originales, medios como La Silla Rota, Político MX, 24 horas, Publímetro, Grupo Fórmula, entre otros. México ya tiene su propia torre de Pisa. La información acerca de la supuesta inclinación de la torre de control es falsa y carece de sustento técnico. Las fotos publicadas se hicieron desde un ángulo que produce ese efecto visual. El comandante del Aeropuerto Internacional, Felipe Ángeles, informó que las imágenes difundidas en las redes sociales y en medios están manipuladas para aparentar la inclinación. El oficial informa que la torre fue construida bajo altos estándares de calidad, sobre una superficie de 9 mil 968 metros cuadrados, tiene 88 metros de altura y está equipada con tecnología de vanguardia para agilizar el tráfico aéreo de manera segura. Asegura que la alineación vertical de la torre fue revisada mediante el escaneo de la misma con tecnología láser y seguimiento fotogramétrico mediante el empleo de drones, lo que permitió crear un mapa de puntos desde la cimentación hasta la parte superior. También se probó su verticalidad mediante otros procesos que descartaron cualquier inclinación. Incluso fueron practicados después del sismo del 7 de septiembre de 2021 para comprobar que la torre no sufrió ningún daño. Hasta aquí la información sobre la noticia chueca sobre una torre bien hecha, orgullo de ingenieros militares, que la diseñaron y construyeron. La siguiente, por favor. Gracias.